Asegura la tierra, los cultivos, lo que esperas de ellos. Asegura el alimento de la mitad del mundo. Asegura tus plantas, tus árboles, tus flores. De los fenómenos del niño y la niña, de las sequías, las heladas, los volcanes, las inundaciones, los huracanes, los deslizamientos y los vientos fuertes. Asegúrate de gestionar los riesgos de la naturaleza, donde está puesta tu competitividad, pero también la del mundo. Asegúrate de seguir haciendo de América Latina la despensa agrícola de todos. Asegurar que lo que cultivas, lo cosechas, es asegurarte de vivir.